Las sombras pasan despacio, luz de luna flota Ecos de silencio, susurros en la noche Entre sones despierto, mirada sin rostro Atravesando el viento, siento el misterio oculto Chao al estilo hipnótica Bailando en la penumbra Oscuro y eterno Un baile sin final Pasillos de neón, reflejos en la sombra Ritmos que me envuelven, voz que me llama En el aire te siento, danza de la medianoche Círculo encantado, susurros que me guían Chao al estilo hipnótica Bailando en la penumbra Oscuro y eterno Un baile sin final Un baile sin final No te sientes que me llamo Por toda a canám Sin final No te sientes que te nune Projes de ne East